Es tu nombre y el cargo que ocupas en la compañía. Bueno, pues yo soy Manuel Garzón y soy el coreógrafo de este gran volumen de espectáculo que estamos moviendo, además de director artístico, junto a Iker Gómez, que es mi otro compañero. Y nada, vamos a representar esta obra, que la estrenamos hace dos años y estamos aquí con una nueva visión, una nueva versión de este estreno que hicimos, de nuestra pieza, que es una vuelta de hoja al gran clásico que es el cascanueces. Vale, cuéntanos cómo se enfrenta un gran ahí, normalmente es sangre andaluza, sangre flamenca, a una pieza tan clásica como es el cascanueces. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver en este cascanueces que no hayamos visto en otros montajes clásicos? Bueno, lo interesante que yo he sentido como andaluz, como gran ahíno, aunque por supuesto mi alma es muy clásica y está muy enfocada desde siempre desde los estudios del principio de la lanza clásica a los grandes clásicos, es bueno porque he podido fusionar un poco todo eso que es la pasión por el origen, en la pasión por lo primitivo, por el folclore y en este caso por la esencia, que es justo lo especial de nuestros cascanueces, de la magia del primer beso, que es un poco ir a la esencia de la dramaturgia y poder contar cuál es el principio emocional de Clarita, que es la protagonista que crece, que evoluciona, que se convierte en una mujer y que empieza a sentir esa necesidad, esos deseos de tener ese primer beso. Entonces nosotros lo que ofrecemos es una versión mucho más moderna, distinta, fresca, pero a la vez interna, a la vez como limpia, pura de algo que todos vivimos, de esa evolución, de ese crecer, se puede decir sexual en pequeña potencia, de ese despertar en la pubertad, de querer desear algo más, que ya no jugamos con muñecos, ya no somos infantiles, sino que ya queremos una nueva perspectiva, que es una persona que nos acompaña, empezamos a sentir pequeñas cositas, y eso aquí lo desarrollamos mucho, de hecho es nuestro punto focal. Ha sido un cascanuece que rompa completamente con los sueños del niño para convertirlo en adolescente, y otra cosa, por ejemplo, ¿qué tiene este cascanuncio para que lo podamos ver y tengamos que verlo, que no tenga, por ejemplo, el de Bejar, el de Maya Plisizcaya, o el de la propia Alicia Alonso? Pues ofrecemos un punto muy llano, un punto muy sencillo, donde hay varios clichés, donde el público va a entender muy rápidamente qué es lo que queremos contar. Es muy cómico a nivel general, y queríamos fusionar ese punto de verdad, de humildad de las personas, con un punto de fantasía muy potente, nosotros esto lo concebimos un poco como si fuese un cómic, entonces todos los clichés, todos los personajes están caracterizados, es como si fuese totalmente un cómic, y el orden, la frecuencia, es como el construir, es como un puzzle que va pasando, de forma que a la hora que nosotros queríamos argumentar y realmente nos enfrentamos a crear las escenas y los personajes, veíamos que había que darle un toque fresco, nuevo, moderno. Tan fresco como que en esta ocasión es la propia Agatha Ruiz de la Prada, de Prada, perdón, Agatha Ruiz, quien aporta sus diseños, quien ha hecho el vestuario, y quien le da un punto, digamos, de color a ese cascanocet tan clásico que estamos acostumbrados a ver. A veces lo rompedor puede construir, y a veces lo rompedor también puede llegar a destruir. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues en este caso, que hay una fusión perfecta entre lo que nosotros queríamos contar y nuestra imagen iconográfica con todos los diseños de Agatha. Es decir, en cuanto se plantea la creación de este ballet y cómo vamos a plantear todos los personajes de la dramaturgia y tal, pensamos enseguida en Agatha y tenemos la suerte de contar con ella, porque su obra, su creación, está totalmente vinculada. Es decir, es desde las líneas puras, es desde lo interno, pero a la vez es felicidad, es alegría, es novedad. Y entonces, es decir, ha entendido perfectamente ese concepto que nosotros queríamos tener. ¿Se puede decir que el clásico de Cascanuece y el contemporáneo de Agatha es la fusión completa para convertirlo en un neoclásico? Podría ser, podría ser. Esa es un poco la nueva visión de espectáculo del siglo XXI que a mí me gusta mucho hablar. Es decir, no perder la esencia de los clásicos, no perder lo que llamamos cultura, cultura eterna, pero sí haciéndola llana, haciéndola humilde y haciéndola moderna, que es realmente un poco como la sociedad que tenemos hoy en día, que es esa fusión entre el querer vivir feliz y tanjante sin olvidarnos realmente de la esencia. Pero no vamos a ver a bailarines con raptas. No, no, no. Muchas gracias.